Sábado 24 de junio, llega por primera vez con su banda al rodeo, Chiquis Rivera Me tienen harta tus gritos No faltes, cantando en vivo, Chiquis Rivera Yo sé que estoy bien loca y cifrando en la parrana Los cristaleros del sur Y de seguido paso y me encuentro puros malditos ratones Y banda tierra dorada, en el rodeo de San José Menores son bienvenidos Preventa de bolitos en ClubRodeoRio.com Discoteca Lindito de San José Y Discoteca Doña Lech de Rua Tu City Para reservaciones de mesa llamar al 408-287-2828